En Barranca Bermeja, las altas tarifas y la mala calidad en los servicios públicos dieron origen al Cabildo Abierto de Servicios Públicos Domiciliarios, propuesto por el Comité Cabildo Abierto y que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de noviembre gracias al apoyo del Consejo Municipal. Amigas y amigos, quiero invitarlos este viernes 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Salón a pie de Clinfantas. Esta será la oportunidad para que todos los barranqueños podamos enterarnos qué está pasando con la prestación y la calidad de los servicios públicos en Barranca Bermeja y tenemos un solo objetivo que es poder disminuir las tarifas y exigirle a todas estas empresas que mejoren la calidad de la prestación de servicios. Este espacio de participación ciudadana pretende generar el debate con los entes reguladores sobre los altos costos que pagan los usuarios de Barranca Bermeja en los servicios públicos. Es importante participar ya que van a estar las entidades reguladoras de las tarifas de los servicios públicos, dejando un mensaje claro que no permitiremos alzas en las tarifas de los servicios públicos en Barranca Bermeja. Los concejales, ante las alzas en los servicios, han expresado de manera contundente su rechazo y asumen su rol político en pro de generar políticas públicas que favorezcan a la comunidad. La ley es clara, la 142, dice que se pueden subsidiar acueductos alcantarillados hasta el 70%. Finalmente, el Consejo Municipal extiende la invitación a todos los barranqueños a participar de este importante espacio.